Se ve bastante bien Confiando en tus palabras Da sin mirar a quién O a quién y cal y macabra Un instante en lo más alto Acariciando el sol Fuera de control Se intoxicó la noche Dejó la suerte atrás No hay tiempo de reproches Ni para la alegría Puede estar alucinando Aunque no pienses de más Vuelve a comenzar No voy a seguir bien Revolteándome en preguntas de placer No Y voy a estar despierto Se ve bastante bien Confiando en tus palabras Da sin mirar a quién O angelical y macabras Un instante en lo más alto Acariciando el sol Fuera de control No 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 Voy a seguir bien Revolteándome en preguntas de placer No 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 voy a seguir bien Volcándome entre notas de placer Y voy a estar despierto de lo mejor Y voy a estar despierto de lo mejor Se presentan desbocados Y a los ojos desatan Solo observo concernado Y ya se rompe el cristal Ya se reía y va de nuevo La pared no va a frenar Y es un compromiso en serio O solo casualidad Y una sombra Puedo usarte así Para un día O para vivir sin fin Sin fin Y hay que terminar con eso Ya nadie le importa Terminar con eso Y a nadie le importa Solo un filtro nos separa Y no parece formal Quedo en deuda con mi esencia Pero nada va a importar Y solo mirar de costado Es todo tan superficial No resisten comentarios No, igual van a opinar Y una sombra Y una sombra Puedo usarte así Para un día Por un día O para vivir sin fin Y sin fin Hay que terminar con eso, no a nadie le importa Terminar con eso, no a nadie le importa Hay que terminar Hay que terminar con eso, no a nadie le importa De la mira me escapé Me contaron por ahí Ni que algo en manos te traes Ya se rompió la pared ¿Y ahora qué quieres hacer? Si no me viste más que hoy 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 ¿Y ahora qué? Si no me viste más que hoy Si no me viste más que hoy Si no me viste más que hoy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No me viste más que hoy No me viste más que hoy ¿Y ahora qué? Si no me viste más que hoy No me viste más que hoy